¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Se va a acabar el tiempo! ¡No voy a alcanzar a hacer un juego hoy! ¿Viste por mirar todos los corazones? ¡Víate! ¡Voy! ¡No no! ¡No no! ¡No! ¡Ah! ¡No no! ¡Fue,ue,ue,ue,ue! ¡Es muy bueno! La niña le pega al tipo porque va enojado porque nos quedamos muy atrás Entonces la niña que va al lado, claro, le pega todo el rato al tipo Para que ande más rápido ¡Pégale, pégale, 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 pégale Me enojaba, iba llorando Como veo, ¿cuántos minutos aquí? Vito, como una parógras, me va tapando toda la pantalla Ya empezó la canción de nuevo, eso es malo La crítica del juego debería tener más canciones distintas pegadas Porque el juego es muy bueno, pero... ¡No! ¡Mira, mira, mira! Y luego así Pero mira qué linda ella ¿Qué? ¿Cómo va a ser yo? ¿Qué? No, porque me duele El juego es muy bueno, así que siempre vamos a algún lugar a ver con la playa que está lleno de huevos así Bueno, voy a echar a otro acceder Y eso es muy bueno Oye, mira que como...